Y yo quiero seguir tus pasos Jesús, cojó la apcha y a oír Dios con ojela o anima, gloria a Dios Aleluya Señor, ayúdanos a la iglesia Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Jesús Ayúdame, 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 yo quiero salvar Y yo quiero seguir tus pasos Jesús, ayúdame, 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 yo quierownież Yo quiero con ti, en tu vaso Jesús, aunque se te quede, que te lo pede, viva, viva Ayúdame, avanejaré, hasta quedar, yo quiero con ti Ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame 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 Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir los brazos de Jesús Aunque rezarán Ayúdame, vida, vida Ayúdame, ayúdame Hasta llegar Yo quiero seguir los brazos de Jesús Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir los brazos de Jesús Aunque rezarán Yo quiero seguir los brazos de Jesús Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir los brazos de Jesús Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir los brazos de Jesús Amén 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 Procuremos nuestra salvación con diligencia Como dice su palabra Este alabanza dice Paciente esperan Jehová Paciente esperan Jehová El tema de este precioso alabanza Gloria a Jesús Amén Apláudale al Señor Cantamos con gozo y con libertad Aleluya Amén Amén Señor Aleluya Amén 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 Eres al cantador Pero yo no sé que no Yo no voy a olvidar Paciente espera Paciente espera Pues nunca espera Paciente espera A ver un amor Paciente espera Paciente espera ¿Dónde tú cantarás? 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 Llegará para ti un nuevo día Para ti te has perdido ¿Dónde tú cantarás? ¿Dónde tú cantarás? ¿Dónde tú cantarás? ¿Dónde tú cantarás? Paciente espera y te ahogará Paciente espera y te ahogará Pues lo que espera que creer Ya será, a ver, ya Paciente espera y te ahogará La prueba es la pasada ¿Dónde tú cantarás? ¿Cómo Dios te dijo Si él va a brotar? Amén La palabra del Padre no está en él Dice este alabanza En primera de Juan 2.15 nos dice y nos exhorta Que nos apartemos de todo mal Andemos este alabanza ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eres fuerte y celoso Y tú nos compartes tu gloria No améis al mundo y las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo y el amor del Padre no esté bien ¡Gloria a Dios! Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la sangre Los deseos de los ojos Y la patagloría de la vida No proviene del apretido del mundo En el mundo pasa los deseos El que hace la voluntad En el mundo pasa los deseos El que hace la voluntad Y el que permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Así que no seas sabio En tu propia opinión Que mi acción vaya a ver ¡Gloria a Dios! No améis al mundo, ni las cosas están en el mundo Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no esté bien Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne Los deseos de los ojos, la patagloria de la vida No proviene el patrecino del mundo En algún copa se nos deseo, el que hace la voluntad de Dios En algún copa se nos deseo, el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre, permanece para siempre Permanece para siempre, permanece para siempre Amén A su nombre No se oye a su nombre Seguimos cantando Ya no, ya nos vamos A ver levanten la mano todos, todos, todos los que ya se quieren ir Ahí está Por lo menos son sinceros Amén Voy a entonar el último alabanza y con esto me despido mis hermanos Se los prometo Amén ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Yo creo que hay una diferencia con el tzijoní, el acento es diferente Ya que cuando llegan a predicar casi Pero Yo creo que sí Entonces Vamos a entonar este alabanza Dice El diablo mentiroso ¿Cómo dije? No, pero dígalo fuerte Ah, muy bien Vamos cantando Este alabanza Con mucho gozo Y con mucha libertad Aleluya ¡Date tus manos conmigo! ¡Vamos! ¡Aleluya! En Cristo tenemos victoria ¡Aleluya! El diablo me dijo que yo te iba a fragatar Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo que me dejó lo que pasó Y el amistad me dijo que me quieras te dejar ¡Oh! Diablo mentiroso Eres un falzán Verme a fracasar Eres malo, lo verás No, no El diablo te ha ganado Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo la pena Erste leveró Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Y el amistad me dijo que me ibas a derrotar Estoy por toda la eternidad El diablo me dijo que yo me iba a cantar El diablo me dijo que me iba a derrotar El diablo me dijo que yo me iba a derrotar El diablo me dijo que yo me iba a ser de carojo Diablo mentiroso Eres un paisaje Me debra gastar Y quieres más no lo verás No, no, Cristo te ha ganado Has perdido todo En el clavado Él te ha derrotado Diga conmigo Diablo mentiroso Eres un paisaje Me debra gastar Eres más no lo verás No, no, Cristo te ha ganado Tú has perdido todo En el clavado Él te ha derrotado Él te ha derrotado Amén Diablo mentiroso Eres un Verme fracasar No, no, o sí, sí No, o sí ¿En qué quedamos? No, o sí No, va Chichijijij va en el ministerio Cachilal Yashijij, no, entonces No se dejen engañar por el diablo Porque En el ministerio No, 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 no